¿Quieres saber cómo yo genero diamantes totalmente gratis? En la descripción de este video te dejaré un link el cual vas a poder acceder y generar diamantes totalmente gratis y de manera fácil. En el capítulo anterior... El enemigo, ni ningún muerto, ni ninguna persona, el muerto solamente va y descansa, el muerto no tiene que ver nada con eso. Si usted lo cree en su mente, así mismo va a ser, pero eso no tiene ninguna fuente o fuerza para hacerlo. ¿Y tal que usted considera que podamos hacer? Esos muchachos, vamos a buscarlos porque los vamos a encontrar. Amén. Vamos a creerlo, vamos, vamos. ¿Ustedes lo creen? Amén, yo lo creo. Por aquí es que el espíritu, ustedes dicen que se manifiestan. Sí, pero está a todos lados, está a todos lados, está a todos lados, por aquí. Tengo mucho miedo. Eso se acabó ya, desde hoy en adelante. ¡No crees, por mí! ¡Míralo con mi primo, ya no te muero! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! Pero ¿dónde está? Yo no he visto nada. ¡Ayúdame! 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 Hoy vas a ver al Dios que yo le clamo. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Carre! Yo le dije que no se se faltara. Ay, barón, yo no quiero irme de aquí ya. No, ustedes no se pueden ir de aquí ¿Por qué no, varón? ¿Por qué no? No se pueden ir de aquí, esto tenemos que terminarlo hoy ¿Y cómo lo hemos terminado, varón? Si todos los muchachos se los llevó a él ¿Usted no tiene fe? Varón Pero yo me voy a todos mis amigos casados a vivir No, pero solo somos tres ¿Usted no tiene fe? fue la pregunta Sí, nosotros tenemos fe por lo que crean Ustedes no tienen fe porque ustedes no creen Y miren, si ustedes creen, así mismo será Eso va a terminar hoy ¿Varón? ¿Por qué tiene demasiada fuerza? No tiene fuerza Lo que tiene fuerza son los que están persiguiendo ese cuerpo Pero Miguel no es nadie A mí no tiene razón Crean en mí, ustedes verán Y vamos a creer todo en Dios A mí, varón Vamos, donce ¿Cómo fue? No, Dios, no Varón ¿Y esos gritos? ¿Y esos gritos? Tranquilícense, tranquilícense Tranquilícense ¿Y esos gritos? ¿Y, varón? Tranquilícense Tranquilícense ¿Y esos gritos, varón? Tranquilícense 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 Niño Yo no soy niño ¿Y quién tú eres? Yo soy Miguel ¡Ay, varón, varón, yo ir! Esos son los espíritus imundos que andaban en el otro puerto En el nombre de Jesús Le echamos fuera Ahora Niño 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 Niño, despierta Despierta Niño Niño Niño, despierta Niño, despierta 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 El que quiere estar despertando Ven Niño 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 Ay, qué bueno que estás dando bien Ya todo acabó Ya se dio Señor, mire ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué quiero vencerme? ¿Pues todavía sigue? Claro que sí Tú tienes poder para vencerle Yo no tengo poder Pero al Dios que yo le sigo Sí tiene En el nombre de Jesús Te reprendo ahora ¡Ah! ¡Qué no va! ¡Me la va a acabar! ¡Esto no se va a acabar así! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y usted cree que ya Lo destruyó? Ya se pueden ir libres Que Cristo más los bendiga Y cuídense mucho por ahí ¿Está todo aclarado de repente? Todo hay que darle gracia a Dios Esa era una atmósfera Un demonio que tenía Todos estos cubiertos Que se desaparecían las personas Y nadie sabía Todo eso pasó ya ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Dios! Pueden irse confiados Y no temas Porque Dios no va a dejar Que les suceda nada más ¡Amén! ¡Vámonos, varón! Fin de la primera temporada Vente a mí me gusta Y subo a la temporada 2 ¡Ey, gente! Espero que les guste este video No pudieron salir No pudieron salir ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.